¡Muchas gracias por estar allí conectados y seguir en línea con nosotros! Yo continúo con Fernando Javier y sigo con esta noticia. Joe Biden envía a Juan González, su principal asesor para el hemisferio a Colombia, Argentina y Uruguay. Entre otros puntos, en Bogotá, debatirá sobre la crisis migratoria venezolana. ¿Qué dicen tus cartas de esto? Bueno, pues tenemos los enamorados, tenemos el mago y tenemos la fuerza, lo que nos indican realmente que van a ir a buscar acuerdos y nuevas agrupaciones para apoyar al pueblo venezolano. Así que cuidado y precaución, Nicolás Maduro. Cuidado y precaución, asimismo. Ministro de Defensa de Colombia y Misión Internacional evalúan situación de desplazados por conflicto en Apure. Una delegación conformada por representantes de Alemania, Brasil, Canadá, Francia y Reino Unido se encuentra en Arauquita para evaluar la crisis humanitaria de los venezolanos que huyeron del país. Colombia va a seguir dándole absolutamente todo por el pueblo venezolano. Tenemos la emperatriz, tenemos el mago y tenemos lo que es la torre. Lo que nos está indicando también que pueden que estén intentando ensuciar lo que es el venezolano que en un momento determinado a lo mejor es malo, entre comillas, ¿vale? O que son cosas malas, o que quieran empeorar lo que es Colombia. Quiere decir, rebobinamos para entenderlo. Quieren hacer ensuciar a Colombia. Tranquilos porque no lo van a conseguir. Sigue habiendo peleas por personas desagradables y desagradecidas, eso sí. Pero que el pueblo colombiano va a seguir dándolo todo por el pueblo venezolano, pase lo que pase y hasta el final. Ahora continúo con Delcy Rodríguez. Ella reprocha a vicepresidenta de Colombia por acusaciones contra Maduro y es que siempre reprochan a todos los que le digan sus verdades. A todos los reprochan. ¿Qué dices tus cartas de esto? A todos los que le digan lo que tienen que decirle hay que reprocharlo. Ay, Delcy, a mí me ha gustado ver qué pasa todavía con España. Es que qué lástima, de verdad. Hay cosas que yo sigo sin entender. Pero bueno, yo creo que los de arriba siempre llegará un momento en que nos va a sorprender y nos traerá cosas mejores. Tenemos la muerte, tenemos el ermitaño y tenemos realmente artistas tú, querida. O sea, dices cosas que no son reales porque no te queda más argumento, mi amor. Fíjate, cambiando un poco de tema, la erupción volcánica en San Vicente y las granadinas cobran las primeras víctimas. Las que dicen tus cartas de esto, qué miedo. Yo, mira, ahí tenemos a Susana también, que grabamos cositas juntos y le dijimos que los próximos días había un volcán que iba a hacer erupción y que trajeran penas. Ahí está, por ahí está el vídeo. Y desgraciadamente tenemos aquí, tenemos el colgado, la muerte y la justicia donde no descartaría todavía alguna persona más que vaya a fallecer sobre este tema. Ay, no, Dios mío, se me paran los pelos. Bolsonaro compara las medidas contra la COVID-19 con la dictadura venezolana. ¿Qué dicen tus cartas? Bueno, yo creo que Bolsonaro también en algunos momentos debería de reaccionar también por todo lo que ha dejado, lo digo con respeto hacia Bolsonaro, yo no tengo nada contra él, pero creo que debería primero también posicionar también por su país, por Brasil, que es uno de los países que más han dejado hacer lo que le dé la gana y las consecuencias se están viviendo muy nefastas también en Brasil, ¿eh? Así es, y ahora se están viendo estas consecuencias. Fíjate, continuó con Maduro y una de las noticias dice el régimen de Maduro solo vacuna a las personas que tienen el carnet de la patria. Fíjate cómo seguimos con las contradicciones, parecemos locos. Damos una información y luego decimos otra, pero es que toda la información es lo que está corriendo, manipulan a la gente como les da la gana, dicen una cosa y ahora continúa otra. Ahora, no hay vacunas, pero están vacunando a la gente que tenga el carnet de la patria. ¿Qué es esto? Tu carta, ¿qué dice tu carta? La carta del loco. Parecemos locos y justo vuela la carta del loco. La carta del loco. Es que nos quieren volver locos. Es que es una locura, o sea, vamos a ver, ¿qué tiene que ver que tengo que tener yo un carnet de la patria a que yo también tengo que tener el derecho de esa vacuna? ¿Vale? Entonces, vamos a quitarnos tonterías y pendejadas, señores, que yo si no quiero ir con usted, no voy con usted. Yo no tengo que tener ningún carnet de la patria, pero usted como pueblo y como pueblo que yo pago impuestos, también me merezco esa vacuna. Así es, así es. Mi Fer, ya nos queda muy, pero muy poquito tiempo. Ya tenemos casi que despedirnos. Pues tenemos dos bombas grandísimas, no me lo puedo creer. Por favor, suéltalas de una vez, de una vez. A ver, Nicolás Maduro llega a un informe muy grande para él, donde le va a poner las carnes de gallina, así que cuidado y precaución, muy atentos, porque llega un informe, un documento, algo muy importante que va a hacer que la cúpula vuelva a temblar y ahí sí se va a notar como que de repente cada uno va a mirar por diferentes intereses. Y dos, yo dado cabello, le vuelvo a ver enfermo y no descarta, hay algo que tenga que ver con las tiroides. Podríamos verle en hospitales, en médico o con pruebas médicas. Esas son las bombas grandes de esta semana y que os quiero muchísimo recordar, arroba Fernando J. Cous, ahí me tenéis siempre para lo que queráis. Ahora, yo me pregunto, si no hay hospitales, clínicas y espacios para atender al pueblo venezolano, ¿dónde se irá a atender Diosdado? Bueno, pues ya sabes que el dinero manda, ¿no? Y lo está demostrando que si con dinero me compro vacunas, con dinero hago lo que me da la gana, ¿no? ¿Se irá a Cuba, por ejemplo? Él puede irse donde, bueno, yo creo que realmente todavía se va a quedar y estará haciéndose las pruebas en Venezuela, pero realmente está claro que el dinero manda, es una cosa que ya tenemos muy claro en todo el mundo. Bueno, ni modo. Y lo vamos a ver, que hablan de tiroides, hablan de alguna nueva situación negativa en la salud y lo vamos a ver porque sabéis que gracias a Dios, o por suerte, por desgracia, me equivoco. Ya lo veremos, ya lo veremos, mi Fer, te quiero mucho, nos vemos prontico, gracias por acompañarnos, mi gente, gracias a ustedes por estar allí en sintonía con nosotros, gracias a mi maquilladora personal Jane Pérez, a mi estilista Laurita Pérez y quien me viste la mañana de hoy, Angélica Mota Shop. También mil gracias a mi gente de Eurogems, oro, 18 y 14 quilates, estos arcillos tan hermosos y este anillo es de mi gente de Eurogems. Ahora mismo tienen el 15% de descuento comprando todos los punticos de luz. Nos vemos mañana, martes, gracias por estar mi gente. Chao, chao. Este programa fue presentado por... Checa al día fue una presentación de León Partners Insurance, siente el respaldo de estar protegido con León Partners Corporation. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.